Eduard Snowden podría haber abandonado el aeropuerto de Sheremetyevo en este auto. Lo único que pudo verse del exanalista de la CIA fue su foto y su permiso de asilo en Rusia. Su abogado Anatoly Kusherena fue el encargado de comunicar la noticia. Será el mismo quien decida su lugar de residencia. Puede vivir en un hotel o alquilar un departamento. Es una de las personas más buscadas del planeta y por eso se ocupará de que su domicilio sea absolutamente seguro. En Estados Unidos existe una orden de arresto contra Snowden. Se lo acusa de robar los documentos que revelaron la existencia de los programas secretos de espionaje. Hubo fuertes críticas a Moscú. Estamos muy decepcionados porque el gobierno ruso decidió dar este paso a pesar de los pedidos claros y legítimos que hicimos en público y privado para que Snowden fuera extraditado a Estados Unidos y enfrentara los cargos. El próximo encuentro entre Barack Obama y Vladimir Putin, previsto para septiembre próximo, podría cancelarse. Este documento parece marcar el inicio de una verdadera tormenta diplomática.